Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás alerta de verte cada día, de compartir su cama, de domingos de pudor, me vine a casa. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana, y te encontró un lugar, en otra cama, y te has pintado la sonrisa de Carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor, y te has pintado la sonrisa de Carmín, y has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. Me llamas Para decirme que te engañan Que ya de vuestro amor No queda nada Y que te buscan otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por la mañana Me dices que el amor Igual que se deja pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y que has pintado la sonrisa de carmín Y que has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has colgado el bolso que te regaló Lo estrenas hoy Lo estrenas hoy ¿Qué? ¡Gracias!